Me cuento que allí te resumí, lo que son mis sentimientos Por el correo rey de mi amor, en el buzón de tu corazón Hoy en día me cuento lo que te dieron en mi mente Por el paso yo te pido todo mi corazón A ver en mi vida que yo soy el mejor Lo que no me pido, no me pido, no me pido de esa cosa que parece mi novedad Lo que no me pido, 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 no me pido que yo soy el mejor Hoy amanecí, porque deseo que te dieron hoy Y veintiséis cantas a tu nombre Escribete a los sabores Que yo toqué allí No he resumido esos mis sentimientos Por el cabrero en que mi amor Quiere gozarme tu corazón Por el cabrero en que me he recordado tus besos Escribete a los sabores Escribete a los sabores En tu lugar de tener Cuando aquella noche refleja Nos fuimos de escoteca Bailamos una mano en el moncebo Cuando cuando vino a la gente También nos sumamos en la playa De la gloria en que mi amor sale el sol Que tengo una canción Que se haga mucho lo que da libertad con vos Cuando el cabrero en la chanta Cuando vino a la chanta Con levantación De la montaña A sentir el calor Entre nosotros Quiero que suerte haya de nuevo la pasión Porque yo amanecí Porque deseo de mi alma en que mi amor Y me dice que atrasa un hombre Escribete a los sabores Que yo toqué aquí No he resumido esos mis sentimientos Por el correo en que mi amor Que debozame tu corazón Solo quiero alejarte mi sentimiento Porque yo toqué aquí Que yo toqué aquí No he resumido esos mis sentimientos Por el correo en que mi amor Que debozame tu corazón No he resumido esos mis sentimientos